Y este lunes bonito tenemos muchas cosas que recomendarles, que sean interesantes para estas fechas y hablando en general. Y pues para empezar tenemos una obra de teatro. Tenemos aquí una obra de teatro que se llama Cirano de Bergerac. Está con nosotros Jorge Romero, que es escritor o es adaptador de la obra, es actor, es productor. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, Marcia, muchas gracias. ¿Y tú? Bueno, pues me gusta, me gusta muchísimo. Ya fui a ver Cirano y tiene varias, varias cosas que quiero recomendar. La primera es la historia. Esta historia de este espadachín valiente que les ganaba a todos y que tenía, y nada más lo digo para que lo recuerde, una gran nariz. Que pensaba que le, como que le restaba atractivo, ¿no? Correcto. Sí, esa es la historia básica. Cirano de Bergerac, escrita en 1897 más o menos. Por Edmond Rostand. Nosotros la traemos en esta versión un poco desatada, por eso la bautizamos como Cirano Unleashed. ¿Qué queremos nosotros? Rescatar, mantener vigentes aún todas estas letras y estos discursos, o estos argumentos tan potentes de aquellos escritores y traerlos a una actualidad, dándoles un giro un poco más humano a los personajes. No romantizarlos tanto, digo tanto, o sea, bajarlos a un plano terrenal donde podemos empatizar a un nivel psicológico, emocional y con una gama grande de situaciones que podemos ver hoy en día en cualquiera de los rincones de esta ciudad, por ejemplo. Claro. Y ¿sabes qué me gusta eso que dices de humanizar? Porque Cirano siendo el ganador de todas las batallas, que luego hablaremos de eso, siendo este hombre fuerte, seguro de sí mismo, tenía ese tema que lo hacía en seguro con el amor, ¿no? Un amor, un amor que además sabía que no iba a corresponder y el cual, al cual le escribía, de alguna manera paralela, ¿no? Porque no era directo. Correcto. Sí, yo creo que, sobre todo es muy importante mencionar, la nariz de Cirano representa, yo creo que más allá de este, como bien lo dice, esta deformidad o este apéndice que lo restaba, yo creo que era como su propio karma, ¿no? Como este peso que él tenía en la espalda constante que puede hoy en día verse reflejado en algún tipo de inseguridad por sí algún detalle físico, pero también algún detalle psicológico o alguna carencia emocional o alguna situación social que puede limitar a un hombre, llámese como sea, o a una mujer, llámese como sea. Entonces yo creo que él lo que aprende es a abrazar este defecto, abrazar esta situación, pero que en algún momento sí nos damos cuenta que a pesar de que él, porque él se vanagloria de su gran nariz, porque para él es un símbolo de un hombre valiente y fuerte y no permite que nadie se bule de su nariz más que él mismo, pero de pronto vemos en otro momento que le dice a su amigo muy, muy íntimamente, sí, sí me he sentido muchas horas muy triste y muy solo. Entonces es como este juego ambiguo, ¿no? De cómo él empodera este elemento que le da la misma inseguridad. Es muy bonito por ese lado. Por otro lado también me parece muy importante pensar que él está enamorado de el amor como tal. No creo que esté enamorado de Roxana, sino de lo que representa la figura femenina de Roxana en su vida. Hay un texto que decidí no abrir, pero es muy bello porque dice que Roxana me ve como nunca nadie me ha visto, como ni siquiera mi madre, porque mi madre y mis hermanas me han rechazado. Entonces ella es la única que se atreve a mirarme a los ojos y a tomarme de la mano. Entonces yo creo que es sobre todo, creo que nos rimos, creo que es sobre todo la necesidad de sentirse amado y de sentirse correspondido por quien sea. Y en este caso pues es Roxana porque es la única que se acerca a él de esta forma. Ahora, como público, bueno, en primer estamos en la Capilla Gótica, que es un lugar maravilloso. Este lugar lo adaptaron, hicieron pues, digamos, a cuántos metros estamos de los actores y toda la actuación, a pocos metros, porque hicieron, bueno, paralelas las bancas. De hecho, cuando yo fui pusieron tres filas de tanta gente que había y esto nos da la gran oportunidad de ver este juego del esgrima. A ver, cuéntame cómo montaron todo esto. Sí, justo la disposición del escenario y de la butaquería es a dos frentes. Esto nos permite tener una experiencia un poco más inmersiva. La intención es que la gente sea parte de la historia, como la corte o como, pues, en cada escena creo que se puede determinar, ¿no? Cómo son partícipes. La esgrima, eso es muy bonito, es bello. Yo llevo batallando alrededor de 14 años y el que es el capitán en la obra, él estuvo conmigo en algunos proyectos, él fue mi maestro en la carrera y él también es un gran espadachín. Y yo le encargué al muy al inicio que él entrenara a los cadetes. Entonces, verdaderamente el capitán entrenó a los cadetes y ya después creamos los combates, las coreografías, yo lo fui como ideando. Y ya después llegó un punto en que les dije, por ejemplo, para la guerra, ahí tienen sus parejas, hagan combos de 10. Ya de lo que saben ustedes, hagan sus propios combos. Entonces, es una creación colectiva. Yo creo que lo más interesante es pensar que sí, como tal, se entrena todas las semanas, dos a tres veces por semana, entrenamos sables para que todos estemos en la condición necesaria y con, ahora sí que con la estética y con la potencia necesaria para combatir todos juntos. Claro, porque es un ejercicio bastante fuerte. Los, cuando, digamos, rompen las espadas, se oyen unos ruidos fuertes, o sea, pegan duro. Sí. Y además de nada más eso, se mueven, hacen algunas piruetas en el piso. Es decir, es un espectáculo de veras muy completo. Justo. Lo que nos interesa también mucho es que la gente se quite esta idea que el teatro clásico es cansado, es pesado. Claro, son obras largas. Si contemplamos que una obra completa de teatro clásico dura cuatro horas y que esta la estamos reduciendo o condensando a dos horas y media, pues ya no se siente, ya no se piensa tan larga. Pero es larga. Dos horas cuarenta dura con un intermedio de diez minutos. Pero creo que se va como agua porque la intención, insisto, es sumarle espectacularidad. Esta espectacularidad, con una buena dirección, con buenas actuaciones, creo que hace que se diluya tanto la pesadez del texto, la pesadez de las escenas, al grado que la gente lo termina disfrutando. Y es muy importante para nosotros que la gente se acerque al teatro clásico, sobre todo la gente joven, el público joven. Nos interesa mucho que los jóvenes vengan al teatro, vengan al teatro clásico, que no se vacunen, que no vayan a ver cualquier cosa y digan, ay, esto es teatro, mejor me gasto este dinero en el cine o en una fiesta o en… ¿me explico? Queremos que se acerque al teatro. Claro, y además ustedes la tienen montada de manera que los actores y las escenas transcurren por diferentes lados. Uno de los lados por donde vemos que entran y salen es donde están los arcos, ¿no?, el escenario principal. Luego tienen una entrada lateral que me supongo que son donde está el vestuario de ustedes, ¿no?, donde son sus camerinos. Y la entrada principal, esto nos da al público la vista hasta de su vestuario de cerca, que es maravilloso. Sí, es muy importante contar con los detalles necesarios para que la magia suceda, como justamente es una experiencia inmersiva, como la gente está, como bien lo dices, a pie del escenario, cualquier detalle se ve. Por eso mismo, por ejemplo, con la cuestión de la nariz, la nariz cuidamos mucho que el prostético se vea bien pegado, en que tomamos un taller con el maestro Carlos Guizar de cómo portar el vestuario. No es nada más decir, esto, la textura del vestuario se ve bonita. No, hay que saber portarlo. ¿Dónde, a qué altura va el cinturón? No es lo mismo, me explico. Las chicas, qué pestañas sí, qué pestañas no, qué peinados sí, qué peinados no. Entonces, es muy importante que la estética esté muy cuidada, porque justo la capilla gótica del Instituto Cultural Helénico ya nos regala una estética real de 1400, con lienzos de 1600, con estos arcos bellísimos. Entonces, si ya tenemos esa parte como escenográfica, no debemos demeritarlo con la parte del vestuario. Y la iluminación, pues nada, se hizo un diseño para que justamente dentro de la dirección, yo lo que ideé fue que la iluminación jugara más bien como el ambiente de cada escena y las entradas y salidas es lo que determina la dirección de la escena. Me refiero al cauce y me refiero como a la perspectiva. Sí, ¿a qué me refiero? En un momento los arcos son el escenario del Teatro de Borgoña, pero después la chimenea se vuelve la mesa de la panadería y luego los arcos otra vez se vuelve el balcón de Roxana. Entonces, lo que queremos es jugar con los espacios. Sí, sería, yo creo que hasta injusto nombrar a algunos de los actores y otros no, porque creo que son como 20 o 25 en escena, ¿no? Yo sé que ustedes, uno de los carteles fuertes que tienen es Paco de la O. Correcto. Pero los demás son excelentes y sería difícil no nombrarlos, pero a ver, dime cuántos son, porque hay momentos en los que están todos y son muchísimos. Sí, somos 22 actores en escena, más dos músicos en vivo, una guitarra y un violín. Y sí, justo, yo no quiero dejar a nadie fuera, todos son grandísimos artistas, a los cuales agradezco mucho, quiero mucho, los llevo en mi corazón, y con los que he aprendido a hermanar. Uno de ellos, Paco de la O. Paco de la O, yo lo conozco de una forma muy extraña, otra producción está ahí coexistiendo con nosotros, acaban de terminar ellos, de hecho, la semana pasada. Sí, la de París, ¿no? París, exactamente. Y yo lo conozco porque a mí me avisa Esmeralda de los Reyes, me dice, oye, van a estar como cohabitando. Entonces yo dije, va a ser un rollo si ellos meten su audio y su iluminación un día y lo tienen que quitar y meternos otros dos días y quitarlo para que ellos entran a la semana que entra. Entonces fui a hablar con la producción de París y les dije, ¿qué les parece si le orientamos nosotros el audio y la iluminación? Para que se quede ahí para las dos producciones. Nada más ustedes consigan su operador. Ah, sí, perfecto. Y entonces, hablando como, y les podemos prestar esto, y ustedes nos pueden prestar esto. Y Paco se impresionó porque dijo, incluso mencionó, esto me recuerda cuando yo estaba estudiando. Y entonces se acercó él conmigo, platicamos un ratito, estuvimos compartiendo ideas y se fue estrechando la relación a tal grado que de pronto yo un día dije, ¿por qué no? Lo voy a invitar. Y hablé con la producción y les dije, invitemos a Paco de la O a ver qué pasa, invitémoslo. Y entonces le escribo, amigo, ¿te gustaría aventarte un personaje en Cirano? Y me dijo, claro que sí, amigo. Entonces, en ese momento dije, pues vamos, vamos con el final de la temporada, porque nosotros empezamos el 19 de enero, y entonces él se integra en los últimos cuatro fines de semana, que es a partir del primero de marzo, o sea, el primer fin de marzo, y concluimos este fin de semana. Entonces él se aventó las últimas cuatro... Es lo que te iba a decir para recapitular y para que invitar a la gente, porque ya estamos a finales. Entonces, estamos hablando de Cirano de Bergerac, en la capilla gótica del Centro Cultural Helénico, como dices, va a estar hasta el 31 de marzo, las funciones son sábado a las 19 horas, domingo a las 18, y seguramente todo el mundo lo conoce, pero nada más, nada más por mencionar, que el Centro Cultural Helénico es Avenida Revolución 1500. Correcto. Entonces, pueden comprar sus boletos. La verdad es que yo tuve la oportunidad de ver una función llena, es más, tuvieron que traer lugares, he visto sus anuncios, funciones agotadas, creo que la gente que no ha ido se da la oportunidad de apreciar. Es un espectáculo redondo, tiene de todo, es muy bonito. Yo tuve oportunidad de ver jóvenes, señoras mayores, o sea, la abuelita que llevaban los niños, las parejas jóvenes, y la verdad, todos salimos contentos. Correcto. Sí, yo también creo que es una obra familiar 100%, todo público la va a agradecer, la va a admirar, la va a disfrutar. Y también me parece importante mencionar, este es el último fin de semana, con esto cerramos esta temporada. Vayan, vengan al teatro, aprovechemos que estamos en vacaciones, aprovechemos que este fin de semana, pues nada, Semana Santa se atraviesa. Gocemos del teatro, sobre todo del teatro mexicano. Busquemos enaltecer el producto mexicano, así como enaltecemos otros productos. Esto yo les aseguro que no por no ser una producción, digamos, de muchos millones de pesos, demerita todo lo contrario. En verdad que a nivel histriónico estamos haciendo cosas bastante interesantes y nos complace mucho invitar a la gente una vez más. Sábado, 7 de la noche, domingos, 6 de la tarde. Y quería nada más mencionar algo, pero es parte del instituto, el centro es el teatro, el Instituto Cultural Lérico es donde está la Capilla Gótica. Ok, ok. Porque son, digamos, como dos entes en el mismo predio, pero el centro es el teatro, que maneja el gobierno, y el instituto lo administran otras personas. Ah, muy bien, muy bien. Pues, Jorge Romero, te agradezco que hayas estado aquí y vamos a seguir insistiendo que la gente vaya al teatro. Seguro que sí. Sobre todo a cosas que sean realmente interesantes como Cirano de Bergerac. Correcto, sí, esa es la intención. Te agradezco muchísimo. Gracias a ti, Marcia, en verdad. Pues ya fuimos al teatro.